Bueno, son las ocho y media y me he dormido muy bien, y me estoy tomando un cafecito, y en unas 10 horas llegamos. 10 horas, 8, 9 horas, y si se suman a una hora, hace 120 horas. ¿Cuándo? ¿Quién les mintió? No son las 8 de la mañana, son las 9. Vamos a llegar en unas 7 horas, un cafecito está flipadísimo. No le he dado la vuelta al reloj a horas, las matemáticas le fallan, no he hecho 5 o 2 días para nada. Y nada más llegar, vamos a tirar para Cáceres, Johnny se va a quedar dormido en el coche. Estoy cagando, loco. Mira, yo te llevo a la vista. No, está bien, está bien. Estamos llegando ya, ¿verdad? Qué hijo de estas. No, sí, estamos llegando y... Estamos sin dinero ya. Tenemos que ir a la vista hasta 만들어내. Testaire, está llegando a una hora. Có bien? Está llegando a una hora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú quédate con eso! ¡Quédate con eso!